Yo no tengo en quien pensar A mi solo espero que venga de frente Sabe que no tengo suerte Ella a mi me desea la muerte Tengo cosas que hacer Ni dos que frenar Tengo cosas en la mente Demasiado inteligente Tu cojo es sobresaliente Potente Todo lo puede Afuera llueve Con esta cara de diablo Me gané un ángel Ella me pidió Un anillo pa' casarse Yo le di un pinky Y en la punta un diamante Me dio su alma Y lo firmó con sangre Salgo pa' la calle Está brillando Millon Roach Salgo pa' la calle Con el ángel Y el ángel Cambio to' to' mi flag Por vos puro love Ve que to' to' mi te está bien Brillan como yo Oro Todo fortuna Toma más Quiere más Fuma Suma más Suma más Suma Mete presión Asúmala Asúma el mal Con su verdad Acá todo se va a lograr De un modo individual Cielo al infierno Tan real Pero de qué no me pasa Que ni tu cara angelical Cuando todos la ven pasar Round round Quedan locos Cuando, cuando Nacimos del plan Dónde están Quedan pocos Cuando locos la ven pasar Round 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 Cuando, cuando Locos la ven pasar Round 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 Ya, potente Todo lo puede Todo, todo, todo lo puede Afuera llueve Afuera Con esta cara de diablo Me gané un ángel Ella me pidió Un anillo pa' casarse Yo le di un pinky Y él apunto un diamante Me dio su alma Y lo firmó Con sangre Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Que tu cuerpo Pa' darle alegría Es cosa buena Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Hey Macarena Ay Macarena Put the chopper on a nigga Turn him to a sprinter Bitches on my dick Told him give me one minute Ay Macarena Ay Macarena Put the chopper on a nigga Turn him to a sprinter Bitches on my dick Tell him give me one minute Ay Macarena Ay Macarena Macarena Bitches on my stick But my name is Harry Potter She lick it up Make it disappear like Prada She asked for some dollars Now the bitch getting out of Then I'm in this bitch For my clique I'ma throw twenty racks On the bitch Three phones on my lap World on my back She gon' be tapped in And if a nigga tap You look like someone That I used to know Undefeated with the bitches I'm invincible Diamond said invisible Nigga I ain't vintage you Want me to be miserable But I can never miss a hoe Hey Macarena Macarena Put the chopper on a nigga Turn him to a sprinter Bitches on my dick Told him give me one minute Ay Macarena Ay Macarena Put the chopper on a nigga Turn him to a sprinter Bitches on my dick Tell him give me one minute Ay Macarena Ay I find a spot Then I post up Bitches wanna know If I'm single Tell her yes sir And I see you dance On the gram Tell her shake some I ain't even gon' lie I'ma eat the choncha And I like it When she got the toes out Get you iced down Now you glowed out Got a new bitch Took a new route She a rock star That's no doubt I'm a fire to the flame Don't be burning me out I'm the nigga That she told you Not to worry about Why you think she in a rush When she leaving the house I'ma sip I'ma clip I'ma dip Then I'm out Ay Macarena 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 Put the chopper on a nigga Turn him to a sprinter Bitches on my dick Tell him give me one minute Ay Macarena Ay Macarena Macarena Put the chopper on a nigga Turn him to a sprinter Bitches on my dick Tell him give me one minute Ay Macarena Ay Oh oh Paralo ahí Paralo ahí mismo Donde están todas las mujeres solteras Que levanten las manos Porque esta noche de ustedes Y esta canción También Y dice así Why? Esa mujer está soltera Y quiero olvidar su pasado Y sabe, sabe que hoy Una propuesta Ella tiene Whisky, rum, tequila Y a su ex No olvido Me baila de arriba Pa' abajo Y de abajo Pa' arriba Me besa ya Va, va, va Porque soltera Ya está Me baila de arriba Pa' abajo Y de abajo Pa' arriba Va, va, va Porque soltera Ya está Y dice así Mueve todo tu cuerpo Pa'lante y pa' atrás Mueve todo tu cuerpo Pa'lante y pa' atrás Porque está soltera Y ella ya puede bailar Porque está soltera Y ella ya puede meñar Esa mujer está soltera Y quiere olvidar su pasado Y sabe, sabe que hoy Una propuesta Ella tiene Whisky, rum, tequila Y a su ex Lo olvidó Me baila de arriba Pa' abajo Y de abajo Pa' arriba Me besa ya Va, va, va Porque soltera Ya está Me baila de arriba Pa' abajo Y de abajo Pa' arriba Pa, pa, pa Porque soltera Ya está Esa mujer es latina Pero cuando fuma Parece una china Tiene su rutina Es toda una reina Y si sale con ella Y no la complace Te dejan la ruina Morena divina Modela una fina Con toda esa vaina El mundo domina Morena divina Modela una fina Con toda esa vaina El mundo domina Y pa, pa, pa Porque soltera Ya está Me baila de arriba Pa' abajo Y de abajo Pa, pa, pa Porque soltera Ya está Y dice así Mueve todo tu cuerpo Pa'lante y pa' atrás Mueve todo tu cuerpo Pa'lante y pa' atrás Porque está soltera Y ella ya puede bailar Porque está soltera Y ella ya puede meñar Me baila de arriba Pa' abajo Y ella ya está Me baila de arriba Pa' abajo Y de abajo Pa' arriba Va, va, va Porque soltera Ya está Ya está Ya estamos en Brasil Ya estamos en Brasil Ya estamos en Brasil Ya estamos en Brasil Yo no falo portugués Pero esta noche quiero perrear con vos Somos osos Brigao What, what Jajaja Pocky, Brian, Franco Franco, Brian, Coqui Esto es pa' bailarlo Esto es pa' bailarlo Los nota locos Má, 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 má Michael Record Yo te lo hice a ti en la playa Justo al frente de la orilla Ella y yo no somos nada Pero solo entre comillas Ella es mi nena No elevado el agua Sino encima de la arena Tú eres mi sirena Porque yo te lo hice a ti en la playa Justo al frente de la orilla Ella y yo no somos nada Pero solo entre comillas Ella es mi nena No elevado el agua Sino encima de la arena Tú eres mi sirena Usa bikini Le puse las piernas Como la puerta de un Lamborghini Le doy sin vini Y es que te quiero para mí, baby Believe me Yo quiero que tú seas la queen Hablo de Evie Usa bikini Le puse las piernas Como la puerta de un Lamborghini Le doy sin vini Y es que te quiero para mí, baby Believe me Yo quiero que tú seas la queen Hablo de Evie Yo te lo hice a ti en la playa Justo al frente de la orilla Ella y yo no somos nada Pero solo entre comillas Ella es mi nena No elevado el agua Sino encima de la arena Tú eres mi sirena Le puse las piernas Como la puerta de un Lamborghini Y cuando yo la estoy dando Siempre acelerando Skirt, skirt El novio se mudó por dando La tengo arrodillada Y no es por ti que ella está orando Le gusta janguear en los botes Le gusta fumar y ponerse gotas Pa' que la nota no se note Manda a la amiga que la compré Ella siempre anda en escote Está buena desde abajo el tope Yo le pago el que la toqué Porque yo se lo hice ayer en la playa Justo al frente de la orilla Ella y yo no somos nada Pero solo entre comillas Ella es mi nena Por debajo del agua Sino encima de la arena Tú eres mi sirena Se lo pongo por debajo del agua Yo se lo hice en su cuarto Y luego en la guagua No hicimos canto en un motel en Caguas Yo le dije, solo llegué y yo me encargo Y ahora me paso buscando De ti por las redes Siempre navegando Y te lo hice Pues lo hice En ocho amparo Echamos parto Era mi hobby favorito Y hoy te la puedes buscar Por el cabo rojo Yo creo que fue en Culebra Que la vi Yo le hice mía En Bucaron y en la parguera Dando tabla en la cabaña en madera Espejuelos cartier De la misma manera Ella con su pamela Ella misma enrolaba Y le daba candela Ella no le importó Que la gente nos viera No había tsunami Ni hicimos que nos movieran Se lo hice Ayer en la playa Justo al frente de la orilla Ella y yo no somos nada Pero solo entre comillas Ella es mi nena No le va a ver el agua Sino encima de la arena Tú eres mi sirena It's your money baby Tú eres mi nena Y tú lo sabes Young Kings Full Harmony El Faraón White House One World Baby She more Full Harmony ¿Qué pasa contigo? Dímelo Rrrr I'll be on the drums Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Dizque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huevos hoy Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede dar Pero hoy te tora este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ayo I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J-O Until I realized you were epic feo So don't tell your guys And I'll say a ba-yo Cause it's a new day I'm in a new place Gettin' some new days Sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch You ever really met You searchin' for a baddest bitch And you ain't met her yet Ayo Tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Carol G We let them raps talk They'll run up on us Cause they lettin' the max to us Pero si le ponen la canción Le da una depresión Tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huevozor Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que Ricardo no la atormente Ya no le copia nada Su vexa no vale nada Se ve para la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión Tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huevozor Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede amar Ey, Karol G Karol G Nicki Minaj Ey, the queen We're the queen All my poppy on the drums Gracias. 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 Hasta acá el video, bich. Espero que les haya gustado. Del like, suscríbanse para más. Y nos vemos. Chicos, esta parte quedó medio fea, así que la vamos a borrar. Estoy con una mano, así que ya ripiemos. A ver, guachos. Vamos a borrar esa parte y la vamos a hacer de vuelta. Miren cómo está quedando. Ahí está, ¿no? Ya lo borré, ahora vamos a hacerlo más chiquito porque manso pectoral va a tener... Tipo, así más o menos, y hacemos ahí la tiqui tiqui, tucu tucu, tucu tucu. Así, y después así. Estoy con una mano, por eso me sale medio pete. Medio petón. Así como acá lo hacemos, lo que pasa ahí. Y así quedaría. Eh, ya lo estoy pasando esto. No tengo marcador, pero ahora lo estamos haciendo con esto, así que bueno. Ya cuando termine, se lo muestro. Ya casi terminamos de pasarle todo, nos falta esa parte. Bueno, acá vamos a arreglar un poco la... ¿Cómo es? La mano porque está medio fea. Bueno, ya acá... Todo bien. Pasar de acá tiene que ser un poco más. Y el dedo gordo tiene que ser más... Más pibola, ¿entienden? Así, algo así. A ver, ya lo pibola. Vamos a remarcar bien. Así, ¿verdad? Y acá no se lo hacemos así. Y así. Bueno, la mano está... Es lo único que no me sale más o menos. Me sale bastante mal. Eh... Ahí. La mano me sale un poco mal. Ahí está. Bueno, más o menos. La mano es lo único que me salió mal. Bueno, chicos. Eh... Ya sé que esto está mal, pero no importa. Bueno. Así estaría todo pintado. Nada más falta esto que es lo que voy a hacer. Bueno. Denle likes. Más de 20 likes. Y... Voy a enseñar. Más de 20 likes. Y enseño a hacer... A... 11. Más de 20 likes. Así que bueno. Espero que les guste. Denle like. Y nos vemos.